Es el momento de recibir a un luchador técnico, un joven espectacular que se le dio la oportunidad y está convenciendo a propios y extraños. Llamado también Tigre Albino. Llega a Aguascalientes con la convicción de agradar. ¡Ahí lo tienen! ¡Bengala! ¡Zoom, zoom, 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 zoom! Este es la energía de un auténtico High Flyer. Un hombre que fue entrenado por los grandes pilotos de la Fuerza Aérea. Del concepto de los cadetes del espacio surgido en los noventas, aquí viene demostrando su gran calidad de la raza mexicana. Aquí tienen ya a la gran figura de la nueva generación, de la nueva sangre. Lucha libre AAA Worldwide con ustedes, ¡Benú! Efectivamente, nueva generación llega tan lento, con ganas, con ansias de hacer las cosas, siempre con firmeza, espectacular y con convicción. ¡Tenemos a Máscara de Bronce! En su pasada batalla de mano a mano, humilló, humilló a un traidor, humilló a un luchador que no respeta las jerarquías, a ese menino que terminó ensangrentado. ¡Sí! ¡Fuimos testigos de esa gran batalla! Y ahora él es ese menino dócil que se lame los bigotes. ¡Bien! ¡Así es! Hoy si quieres la venganza, la revancha, te la damos, la firmamos, de todas maneras volverás a perder, porque ya llegó el ídolo de Aguascalientes y todo México, el ausi australiano-sueza. ¡El anarquista! Y se acabaron, se terminaron. No hay más. Buenas relaciones públicas. Este par de hombres llega para imponer su ley. Ellos están cotizados en la bolsa de valores de Londres. Sus acciones están más altas que nunca. Unos los llaman traidores. Ellos saben que es su convicción, que ellos fueron traicionados. Y hoy escriben una historia digna de llevar a cualquier pantalla. Señoras y señores, no se equivoquen. Con ustedes dos verdaderos talentos. Monster y Morder Clau. ¡Y arriba de México! Para cerrar con broche de oro. Todos, todos Aguascalientes. Todos con las manos arriba. Todos con las manos arriba. Todos con las manos arriba. Dije todo. Porque llegó la fiesta. Llegó este joven que ha alcanzado grandes cosas acompañado de Big Mami. Ahora solo. Pero llega Aguascalientes que baile. ¡Échale! ¡Échale! ¡Niño! ¡Hamburguesa! Para todos ustedes! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Señoras y señores de Aguascalientes. Mucha atención. Estas son las instrucciones. También para nuestros compañeros gladiadores Esta batalla se ganará Por encima de la tercera Eliminación por encima de la tercera Y rendición Conteo de tres Así lo ordena el director de talento vampiro canadiense Ahora también es importante señalarles a ustedes Que el ganador de este combate Llevará la ventaja en la lucha campal de triple manía Pues saldrá en la mejor posición de aquella batalla Saldrá al último Así que estamos listos Teniendo como testigo al galán de Jalapa Hijo del tirante ¡Lucharon! En la batalla de revanchas y odios por la ventaja En triple manía Así que un acampal Se desata la violencia Como nos vemos Inmediatamente el dominio De Monster y Morderclown El que salga por la tercera Está afuera Por encima de la tercera Al que le cuenten tres O al que le den conteo Hasta que haya un ganador ¡Ay caray! Y el lugar que gana O lo que gana En la acampal de triple manía Es ser el último en salir Saldrán cada minuto Y él estará entero Será una batalla de acampal en Royal Rambo Justamente en ruleta rusa Exactamente Arturito Rivera Fíjate nada más Observando rápidamente A Suelen Suicide Tiene una rivalidad con Bengala Ya se está encargando de él Luego entonces Máscara de bronce ¡Qué estupendas tijeras! También sorprende Bengala Máscara de bronce Hijo El niño hamburguesa Aguas Aguas el niño Como son técnicos Son envidiosos No van a ser equipo Los que están nominando En este momento Son Monster y Monster A pesar de que ¡Oh! El niño El niño El niño La moto La moto La moto La está prendiendo Está prendiendo la motocicleta ¡Rom! Ahí viene la motocicleta ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chusa! Del niño hamburguesa Ese tonelaje Que lo usa para esto Para destruir Aquí es muy importante señalar esto Le está ayudando Venom y Bengala Pero hacen mal Porque el único que gana puntos Es justamente El niño hamburguesa Que aplasta a los rudos ¡Sasualian los totalmente traidores! Pero ya se levantó El cinturón El totalmente maldito ¿Dónde está el niño hamburguesa? Ha quedado reducido A carne molida Paul, ¿eh? No, pues aquí se vale todo ya Máscara de bronce Se le arregla su asunto ¡Aaah! El prieto de San Juan del Río Bueno, pues aquí hay que ver Que la tonelaje El tonelaje lo tienen estos hombres Monser y Morder Se va Se va Pero mira nada más Estos jovencitos Que tienen hambre De triunfo ¡Ah! Lo levanta con una facilidad ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El primero en salir El consentido Máscara de bronce Se va Sentido de Vampiro Canarias Es eliminado en primer lugar Ahí está su ídolo Ahí está tu ídolo, Vampiro Eliminado, entonces Ahora ven esta super patada Super patada Nada más y nada menos De su avión ¡Oh! ¡Qué golpe del antebrazo! ¡Qué golpe del antebrazo! Del redondete Campeón de parejas mixas ¡Bien! Mira se está portando A la altura El niño burguesa Ahí los dos Ve nada más Esto es impresionante A dos A Bengala y a Venom ¡Cómo lo hace Mil Máscara! ¡Cómo lo hace! Mira nada más Que bien Buen comentario Tato Ahora el niño burguesa ¡Ay Tato! Se me hace que ustedes andan Más allá de la relación laboral Tú eres bien pecaminoso ¡No! Aquí le dan A Mordor Mordor Clown Es increíble Arturo Que a él lo estén venciendo Mira Están haciendo plan con maña ¿Bien? A los dos ¡Qué manera de clavarlos! ¡Venum! Que Australian No saben ¡Qué camión los atropelló! Fue impresionante Aquí se ve en gala Con Venom Dos verdaderos luchadores aéreos Que ahora se la rifan ¡No! Pues pobrecitos ¡Ay! Lo siento amigo No, pues no Se ayudaron A fin de cuentas Los quiere Pero aquí no hay equipo No debería haber equipo No quieren embarcar hacia afuera Por encima de la tercera ¡No! ¡No hombre! Es más fácil ¡Ah! ¡Ay! Ese maldito negro Le abrió un socavón al cuadriete Lo lanzando así a Venom Sobre la tercera ¡Fuera! Van dos Máscara de bruce Y Venom fuera Dos técnicos Desgraciadamente Ya están fuera Desgraciados Sí Siglos sin miedo También se sigue creciendo Ahí está Venom Este es Venom Y Australian Aprovecha Para sacar sus recores Y dice Me pareció ver un lindo gatito ¡Qué bárbaro! ¡Qué rivalidad! ¡Y qué bien el australiano! Desde que se volvió rudo Es un anarquista Un tal por cual Trae la máscara De su rival En son de burla Se la va a poner ¡Fuist! 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 Ahí está Un menino va a volar ¡Vamos! ¡Mira nada más! Perdió el músculo Monster y Morder No tienen miramientos Sabes que nadie sabe Para quién trabaja ¿Eh? ¡Ya! Ven a la más Espectacular Lo pudo Australian El anarquista De la lucha libre En esta ocasión Se le va la gran oportunidad Ahora De los que De los favoritos Hasta el momento Es Morder Y Monster ¡Ve! Miren a la más A bengala ¡Cuidado! Cuidado pero llega Niño Hamburguesa ¡Hamburguesa! 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 Esta es la fiereza Del niño hamburguesa ¿Cuál es la fiereza? Queda reducido Oye Aprovechándose del impulso Cuidado No lo podemos creer ¿Estás contento? ¿No estás contento? No ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ocurrió? Y el Tirantes no hace nada Por favor Tirantes descalifica Lo hubo trampa ¿Qué querías que hiciera? Tirantes es referee No es su manager Bueno pues mire usted Cómo son las cosas Cómo se decidió esto Al final Fue una campana A mucha velocidad Bien llevada por todos No creemos también La salida de Australia En Suez Y mira también Abandona Estamos en la repetición Máscara de bronce Nada más El público feliz Disfrutando Esta lucha Máscara de bronce También es una tristeza Que haya abandonado Ven Dos técnicos Pero lástima ¿Por qué no tuvo la capacidad? Hombre No necesariamente Cállate La fe Tienes harto No juzgues así No juzgues así Otro que cayó Ya no me lamento Se fue un rudo Y no pasa nada Se fue el niño Porque se lo ganó Ni modo Y ganó Vengala Porque ganó Mira